Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy vamos a hablar desde la comodidad de mi casa, en fachas y en condiciones un tanto precarias, sobre algunos de los libros que leí en marzo. Digo algunos porque en marzo leí un montón, ya que estuve muy ociosa y bueno, decidí dividirlos en temáticas. Este primer video va a ser sobre los libros que leí para marzo asiático, si no saben que es marzo asiático les dejo aquí arriba el link del video en el que explico todo. El siguiente video va a ser sobre los libros que son como mixtos, lo que leí para la escuela y como por gusto propio. Y voy a hacer otro video sobre dos libros de autoras mexicanas y pues esperenlo. Bien, de los libros que leí para marzo asiático la verdad es que no cumplí con los que se supone que iba a leer, pero pues les voy a contar. El primer libro que leí para esta temática fue La dependienta de Sayaka Murata, una escritora japonesa. A este libro yo le di dos estrellas, lo que significa que estuvo bien, pero no suficientemente bien, solo estuvo bien. En este libro nos cuentan la historia de Keiko Furukura, una mujer como unos 30 y tantos años que trabaja en una especie de tienda. Es el de los camutes, tal vez no se escuche. Una mujer que trabaja en una especie de mini super japonés y vemos como ella tiene que lidiar con la presión social de sus familiares y amigos. Que le dicen que ya no trabaje en un lugar como ese en el que pagan muy poco. Que mejor estudie algo de provecho o se case y tenga hijos. Y pues vemos como ella lidia con esto. No me disgustó, pero tampoco me gustó, porque yo no logré conectar con la historia. Me pareció muy plana y redundante. Para mí había muchas páginas y páginas en las que escribían los productos del mini super y cómo había que acomodarlos y lo que era el trabajo adentro de esta tienda. Y no descripciones feas, al contrario, ayudaban a entender por qué Keiko amaba tanto su trabajo. Y te demostraban eso, como el amor de esta joven hacia su labor de mini super. No sé. Tampoco me gustó mucho que la historia terminara básicamente en donde empezó, pero entiendo que es importante que esa fuera la forma en la que acabara la novela. Porque nos da como la enseñanza de que a pesar de lo que los demás digan, tú debes ser siempre tú mismo y hacer lo que tú quieres. Sin importar que los demás te juzguen o que no cumplas con estos estereotipos y mandatos sociales. Entiendo que a muchas personas les parezca como muy revelador, eso leí mucho en Goodreads, pero yo soy una persona que intenta vivir su vida haciendo lo que quiere y de la forma que quiere. Entonces para mí no resulta nada revelador ni nada del otro mundo, ni se me hace tan complicado hacerlo. Pero pues entiendo por qué a muchas personas puede que les haya gustado esta novela. El otro libro que leí fue Indigno de Ser Humano de Osamu Dasai. Esta es una escritora japonesa y esta es una novela clásica de Japón. Yo la leí porque escuché que era una gran novela que estaba llena de elementos crudos y que era muy oscura. Ya saben que esas cosas a mí me encantan. Pues dije, bueno, vamos a ver. Pero la verdad es que no me gustó para nada. Yo le di una estrella. No me gustó para nada porque nunca logré conectar con el personaje principal que se llamaba Yoso. Este era un hombre que desde que nació prácticamente no lograba conectar con el mundo, con nadie del mundo. No se sentía un ser humano como tal. No entendía cómo funcionaba el mundo. No se lograba relacionar. Y este sentimiento lo persiguió toda su vida hasta que lo llevó a unas consecuencias terribles. Y bueno, al personaje le ocurren cosas feas, sí. Pero no entiendo por qué se comportaba de esta forma. Entiendo que a veces uno puede tener comportamientos autodestructivos. Pero tal vez yo soy una persona muy hippie que siempre intenta ver como el lado bueno de las cosas. Y quizás esto lo digo, es mi privilegio en el que nunca me ha pasado nada tan terrible. También me molestó un poco que el personaje de repente sacaba comentarios muy misóginos. Y entiendo que es también a lo que uno se enfrenta cuando lee cosas de otras culturas y cosas de siglos pasados. Entonces sí entiendo bien el contexto. Pero a mí sí me resultó un poco molesto y me cuesta mucho trabajo terminar de leer cuando los personajes son... Mosquito. Cuando los personajes son de este tipo. Creo que todo lo que he leído de la literatura japonesa no me ha gustado. No solo esta vez sino otras veces. Creo que tienen un ritmo muy lento y muy como introspectivo de analizar las cosas. Y tampoco entiendo como muchas de las motivaciones de los personajes que presentan estas novelas. Porque creo que no entiendo como su sistema de valores, su sistema de conductas. Nos pasan cosas que a mí se me hacen como súper sencillas de resolver o cosas así. Tal vez ese es el punto. También me pasa mucho con los rusos. Como que no entiendo la visión trágica. No sé. Tal vez debería leer más para entender. O no sé si ya rendirme. Estoy como en una disyuntiva. El tercer y último libro que leí fue La gente como nosotros no tiene miedo de Shani Bojanju. Ella es una autora israelí. Y a este libro le di tres estrellas. Que significa que me gustó. Es una novela que narra la historia de tres chicas. Una es Abishaj, Yael y Lea. Y como al cumplir 18 años se tienen que incorporar a las fuerzas armadas israelíes. Porque tienen que cumplir con su servicio militar. El libro para mí empezó un poco plano. Porque se empieza a narrar como esta vida en un pueblo casi a las afueras de Israel. Un pueblo al que mandaron a sus padres para que lo poblaran y lo judeizaran. Y empezó un poco plano. Pero después empecé como a adquirir interés. Porque había muchas escenas interesantes sobre lo que es la guerra. Y como esto afecta a las nuevas generaciones. Estoy así porque estoy aquí viendo mi computadora. Como afecta esto a las nuevas generaciones. También muestro la disyuntiva entre las generaciones pasadas y las generaciones nuevas. Que ya no tienen como estos ideales religiosos tan marcados que tenían sus padres o sus abuelos. Aprendí mucho del conflicto Israel-Palestina. Pero no por el libro. Sino porque hacía mención a ciertas cosas que yo no entendía. Entonces iba a buscarlo. Y entendí un montón de cosas. Me vi un montón de videos en YouTube acerca de este conflicto. Y entendí mucho. Y vi que es una cosa muy cruda. Muy horrible. Que ha sido como ignorada para el mundo occidental. Durante muchos, muchos años. Sí me gustó la novela. Pero creo que tenía un problema. Y es en el que las voces narrativas. Las voces de esos tres personajes. No se lograban diferenciar. Se supone que algunos capítulos los narraba uno. Otros otra. Y así. Pero en realidad parecía que te lo estaba contando la misma persona. No tenían una construcción sólida. Como para que tú te dieras cuenta de cuando te hablaba Bishah. Cuando te hablaba Lea. Cuando te hablaba Yael. Te dabas cuenta por las circunstancias. Porque sabías que uno estaba en la policía militar. Que sabías que el otro estaba en otro tipo de campo. Y solo por eso te dabas cuenta como quién te hablaba. Pero si no te daban como estas pistas. Te llegabas a perder un poco. Y tenías que esperar o retroceder para saber quién estaba hablando. También no me gustó que los personajes secundarios estaban como muy diluidos. Eran como una sombra que pasaba y servía para algo y ya se iba. Eso fue lo que no me gustó. Y ya por la mitad me pareció un poco pesado. Y siento que lo terminé ya nada más como porque necesitaba terminarlo y saber qué iba a pasar. También la novela narra cosas muy crudas. Como violaciones o como adolescentes se matan entre sí por ser como enemigos políticos. Pero eran narradas como desde una vista muy lejana y muy poco empática. No digo que sea forzoso. Tal vez la intención de la autora era como ser ajena a esto y no tomar partido. Y sí se nota un poco eso porque a pesar de que ya es de Israel. Nunca pone a los palestinos como el enemigo. Sí los humaniza y todo. Pero siento que cuando trataba estas cuestiones crudas no era... Acertaba muy fríamente. Y bueno, esos fueron los libros que leí para el marzo asiático. Estoy un poco conflictuada sobre si me gusta la literatura asiática o no. Voy a intentarlo otras veces. Pero eso fue todo. Nos vemos en el siguiente clip que seguro voy a grabar a continuación. Pero nos vemos. Bye.